Cohete cae en el balcón del ayuntamiento durante el pregón de las fiestas de tren en Lleida. Comenzamos con el vídeo. Y es que el cohete anunciador que tradicionalmente se lanza al finalizar el pregón y no waral, ha topado accidentalmente contra el techo y ha explotado en el balcón, justo donde se encontraba la comitiva local formada por los concejales y personalidades del municipio, así como por los miembros de la cooperativa Alba Yusa, encargados este año de hacer el pregón. Después de unos primeros instantes de dudas entre el numeroso público presente en la plaza y que ha presenciado la escena, rápidamente se ha avistado la ambulancia del sistema de emergencias médicas, que ha llegado a la plaza de la cruz en pocos minutos. Afortunadamente todo ha quedado en un susto y solo han tenido que lamentarse dos personas heridas leves, con cortes en las piernas como consecuencia de la explosión. Por otro lado, la alcaldesa de tren, Silvia Romero, se ha expresado a través de las redes sociales para tranquilizar a la población a través de su perfil en Twitter. Con un corazón y un todos bien, ha querido dejar claro que todas las personas que estaban en el balcón se encuentran en buenas condiciones y que nadie ha tomado ninguna herida de consideración. Sin duda alguna, es un pregón que no van a olvidar nunca los presentes. Una vez expuestos los hechos, os invito a que dejéis en la cajita de comentarios vuestra opinión al respecto. Hasta aquí el vídeo. No olviden dar like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las publicaciones del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, gente.